¿Qué es el concierto de Montevideo? Que me tiene muy contenta también Y vamos a tener algunos invitados en instrumentos de viento Vamos a hacer un montón El concierto va a ir en términos de repertorio Va a recorrer algunas canciones de mi disco Mesopotamia Que lo saqué el año pasado Que es bastante nuevo, tiene un año y algo Pero reversionadas O sea, elegí algunas y las está buscando otra segunda vuelta de Tuerca Porque bueno, porque ya nosotros las veníamos tocando hace bastante tiempo Y como que tiende a un poco cansarte de hacer las cosas de la misma manera Y también porque es un lindo desafío Y nos gustan los desafíos Entonces estamos reversionando temas del disco Y presentando una buena cantidad de temas nuevos A nivel escénico vamos a hacer La banda que me acompaña son Juan Chahín en bajo Brian Rojas en guitarra acústica Santiago Miraglia en piano y acordeón Guillermo Oberta en batería Y Agustín Pesolano en percusión Esa es como la banda base Y después se van a sumar algunos vientos y algunas invitadas Bueno, mis compañeras de ciclo van a estar invitadas Jimena Bedoy y María Pien Así que va a ser como cerrar la cuestión de ciclo Que es participar en el concierto Cada año uno tiene un concierto Que es como el concierto del año Y este para mí es como el concierto del año Es el que tengo que decirle a todo el mundo Que tiene que venir Como fue el año pasado la presentación del disco en La Cita Rosa Y creo que lo que rescataría sería Que la gente que ya fue a La Cita Rosa No va a ver lo mismo Desde lo artístico Va a ver las canciones con otra vuelta Con otro espíritu Y con un poquito más de madurez Que pasó un año Y las cosas tomaron otros rumbos también musicales Y eso es un poco lo que va a ver